La familia Sarmiento se los va a agradecer Liliana, a continuación, Liliana Wow, Liliana, que bella se ve A bailarse a bichos A mover la colita A ver, a ver, a mover la colita Si no la mueves, se la ponenadita A ver, a ver, a mover la colita Si no la mueves, se la ponenadita La mueve el tiburón Y la mueve la ballena Y la mueve el cocafilo Y la sana y en la celda También la mueve mi perro Para que le tire un hueso Y la mueve el pato donal Cuando se mira al espejo A ver, a ver, a mover la colita A ver, a ver, a mover la colita Si no la mueves, se la va a poner manita A ver, a ver, a mover la colita Si no la mueves, se la va a poner manita Y después al ritmo de la cumbia Y moviendo la colita ¡Echale! ¡Echale! La mueve la sirena Y el caballito del mar Y la mujer maravilla Al bailar con su de mar Para que se vayan las penas Y se alegre el corazón Vamos todos a moverla Al compás de esta canción A ver, a ver, a mover la colita Si no la mueves, se la va a poner manita Y usted que espera Para moverla No ve que el ritmo Es general Mover la colita Está de moda Mover la colita Es popular A ver, a ver, a mover la colita Si no la mueves, se la va a poner manita A ver, a ver, a mover la colita Si no la mueves, se la va a poner manita Si no la mueves, se la va a poner manita Si no la mueves, se la va a poner manita Y usted que espera Para moverla No ve que el ritmo Es general Mover la colita Está de moda Mover la colita Es popular A ver, Julia Izquierda, derecha Izquierda, derecha Izquierda, derecha Izquierda, derecha Eh, eh, eh Muchas gracias Muchas gracias Bueno, y estuvimos ahí